Es el momento en que José Manuel es amenazado por un ladrón, quien fuera de control, le dispara en la cabeza en medio de un robo. Los pasajeros lo ayudaron y lo llevaron a este hospital, donde estuvo tres meses y ya recuperado en su casa, y en lo que pudo ser un milagro, cuenta lo que vivió. Pues sí, tengo esperanza. Si Dios me dio una oportunidad de seguir viviendo, es por algo, ¿no? El disparo le dejó secuelas importantes, ha recuperado lentamente el habla y al principio no reconocía a su familia. Dios me dio una oportunidad más y pues la quiero aprovechar así, ¿no? Cuando el video del asalto se hizo viral, las autoridades detuvieron a una persona, pero él mismo dice que no es quien lo asaltó. Me le quedé viendo a la cara porque yo lo reconocí. Fue uno que era mi cacharpo, que le daba yo el trabajo de que me alabara la combi. Su hermano se ha encargado de ayudarlo y buscar justicia porque hasta ahora no los han escuchado. Él está ahí, ¿verdad? Y hasta que primero Dios nos dé la bendición de levantarlo de esa cama, tenemos que estar al pendiente de él, mis hermanas y yo. Le agradezco a mi hermano que siempre se ha esforzado por sacarme poco a poco adelante. Y necesitan esa ayuda porque actualmente está en recuperación, tratando de mover nuevamente su cuerpo y recuperar su vida. La persona detenida enfrenta un juicio tratando de demostrar su inocencia, pero a quien José Manuel sí reconoce como quien le disparó, se encuentra a un prófugo de la justicia. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Gracias por ver el video.